Solo soy una extranjera en esta gran ciudad Una cara nueva, un acento raro Y un montón de cuentos que no han empezado ¿Será que el mundo se detuvo cuando yo me fui? O quizás todo sigue igual sin mí Me acompañan siluetas que dejen mi memoria Y los horizontes siguen mi trayectoria Y si me confundo de carretera Si encuentro tal vez alguna frontera Seré la portera de mi bandera Aquí pues hoy soy solo una extranjera Y si un día se me agota el tiempo para andar Tal vez volveré, tal vez al llegar Mis zapatos no se amañen a ese lugar Pues tienen arena de tierras lejanas Y quieran ver nuevos paisajes Cada mañana será que es mi destino Subir y bajar Ir, venir, parar, quedarme Y volver a andar Entre tantas cosas Recordar siquiera Que al final del día Solo soy una extranjera Y si me confundo de carretera Si encuentro tal vez alguna frontera Seré la portera de mi bandera Aquí pues hoy soy solo una extranjera Para todos los latinos que hoy respiran otros cielos Y día a día van dejando en alto el nombre de su pueblo Con esperanza y un sueño el equipaje aligeran Yo también me fui Y aquí hoy soy solo una extranjera Y si me confundo de carretera Si encuentro tal vez alguna frontera Seré la portera de mi bandera Aquí pues hoy soy solo una extranjera Solo una extranjera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!